La Municipalidad de Ancúr realizó el lanzamiento de la Beca Municipal de Educación Superior, beneficio que va enfocado a los jóvenes de la comuna que realicen sus estudios en cualquier institución de educación superior, ya sea dentro o fuera de la ciudad. Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Gómez, quien indicó que una de las principales novedades para este año es el aumento presupuestario que este 2018 alcanza los 33 millones de pesos en becas. Estas 90 becas tienen un valor para el municipio de inversión, no de gasto, porque la educación siempre va a ser una inversión de 33 millones de pesos. Hubo una propuesta del Consejo Municipal de aumentar todavía en un porcentaje más esta beca. Este alcalde aceptó y consideró los argumentos entregados por los señores concejales e incorporó un porcentaje más. El proceso de postulación para estas becas se extenderá hasta el próximo 31 de mayo y contempla la evaluación de antecedentes como el rendimiento académico, nivel socioeconómico de las familias, factores de riesgo y una entrevista personal con los asistentes sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta vez cada ilustre municipalidad de Ancúr viene a generar una ayuda importante para muchas familias y jóvenes. Bueno, la experiencia del año pasado fue bastante positiva, porque hubo un número importante de alumnos que postularon alrededor de 176 aproximadamente. Mayor información acerca de los requisitos para poder acceder a este beneficio están disponibles en la oficina de Dideco, ubicada en el segundo nivel del edificio municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.